Enseñame a estar de nuevo entre los brazos del amor de ayer A dar entero el corazón a quien robo mi fe A entregar el alma, enséñame otra vez Enséñame a perdonar el cruel adiós que me ha hecho padecer A descubrir una vez más el fuego de tu piel A encontrar la calma que arrancaste de mí Una noche de invierno Enséñame a sentir que existe el cielo Enséñame a vivir una vez más A confiar de nuevo en tu mirada Que esta vez llegaste al fin A quedarte junto a mí Enséñame a creer que volverás Que te quedarás aquí Como parte de mi vida Enséñame a confiar Una vez más Que tu amor no morirá A entregar mis sentimientos A borrar mis sufrimientos A saber que puedo amarte hasta morir Que se olvidará el pasado Que estarás siempre a mi lado Y que nunca más Dirás adiós Enséñame a sentir que existe el cielo Enséñame a vivir una vez más A confiar de nuevo en tu mirada Que esta vez llegaste al fin A quedarte junto a mí Enséñame a creer que volverás Y que te quedarás aquí Como parte de mi vida Enséñame a confiar Una vez más Que tu amor no morirá A entregar mis sentimientos A borrar mis sufrimientos A saber que puedo amarte hasta morir Que se olvidará el pasado Que estarás siempre a mi lado Y que nunca más dirás Adiós Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!